El techo de cristal no lo notas hasta que no chocas con él. A nivel de catedrática de universidad, pues todavía somos solo un 18% a nivel nacional. La idea de que, uy, nos queríamos dedicar a la ciencia, uy, qué raro eso, qué mal para una mujer, una mujer mejor, otro tipo de trabajo. Las mujeres que han hecho una carrera universitaria, que se han dedicado, han tenido una profesión en unas condiciones similares a las que han podido tener los varones, han sido normalmente hijas primogénitas o únicas y apoyadas por el padre, que normalmente las ha animado a salir del ámbito doméstico. Yo, concretamente, tuve el apoyo de mi padre. Intentamos, precisamente, hacer todas estas cosas, visibilizar a las mujeres científicas las contribuciones que se han hecho en la historia de la ciencia, ver dónde estamos ahora mismo. Dentro de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, una galería de retratos mujeres en bioquímica, que ha estado viajando por distintos sitios de España, y ahí lo que hacemos es, por lo menos, visibilizar a modo de ejemplo a 24 mujeres que han hecho una contribución esencial al desarrollo de la bioquímica y la biología molecular, pero que no conoce a nadie. Curiosamente, 12 de las 24, 12 tienen premios Nobel en Fisiología o Medicina o en Química, pero no las conoce nadie. Todo el mundo conoce a Marie Curie, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque era tan brillante, era una luz tan intensa, que fue imposible, imposible oscurecerla e invisibilizarla.